Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente, esta fase de incertidumbre de vida, este aislamiento, confinamiento, cuarentena, si es que estás en cuarentena, por coronavirus. Al igual que en un vídeo te hablé de los riesgos de extremar las medidas de precaución para evitar riesgo de accidentes domésticos con niños, tienes los enlaces en una parte o en otra del vídeo, saldrá la etiqueta. En este vídeo te voy a hablar de lo mismo, pero para mayores. Es muy importante el tema de cuidar de los mayores, sobre todo porque los mayores están, posiblemente no vas a poder verles si no viven contigo, pero es importante darles una serie de indicaciones si no son conscientes de ello, y dependiendo también de su edad y de su movilidad. El gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, ha sacado una infografía sobre seguridad en personas mayores para evitar accidentes en el hogar, te lo voy a dejar abajo en el enlace, así te lo descargas si quieres, y bueno, consta de 2, 4, 6, 8, 9 puntos. Le falta un décimo, que te contaré al final, y bueno, en parte para reírnos, pero también para sensibilizarnos. Empezamos del primero. Retira los muebles, alfombras y cables que obstruyan el paso. Muy importante porque se pueden tropezar, sobre todo aquellas personas muy mayores que andan casi arrastrando los pies o tienen dificultades de movilidad en las articulaciones inferiores. Evita levantarte bruscamente de la cama. Mejor siéntate primero 15 segundos con los pies colgando. Es una forma de evitar aquellas caídas que muchas personas mayores suelen sufrir, la clásica caída de cadera, contusión, simplemente por levantarse con una tensión muy baja, y posiblemente también esto puede suceder debido, sobre todo, a que muchos hábitos están cambiando, por lo tanto puede influir en la tensión, en subirla o en bajarla, dependiendo de cómo uno reacciona a esto. Si tiene tendencia a la tensión alta, cuida mucho la alimentación, por supuesto, porque el hecho de estar en casa, además, con la tensión alta y no poder hacer ejercicio, no poder moverte, pues eso puede ser un agravante. Eso es algo que añado yo. Nos lo pone la infografía. Luego tenemos, el calzado debe ser cómodo, cerrado, que sujete bien el pie y que no resbale. Importante. Para acceder a los lugares altos, utiliza escaleras estables. Los taburetes son peligrosos, son endebles, por tanto, ten cuidado con esto. Bueno, también dependiendo de la escalera que puede tener uno, no sé yo, hay que tener, hay que considerar ese aspecto y siempre prepararse para mantener cosas que se usan a menudo, pues tenerlas al alcance, ¿no? Tenemos otro punto que dice, mantén una iluminación suficiente, enciende las luces cuando te levantes por la noche, por ejemplo. Utiliza un bastón andador, gafas o audífonos si lo haces habitualmente. ¿Por qué? Porque muchas personas mayores, como consideran que no van a salir de casa, a lo mejor todos esos apoyos los dejan de lado. Bueno, hay que tener cuidado porque no vas a salir de casa, es cierto, pero vas a estar mucho tiempo en casa, por tanto, acostúmbrate a llevarlo si es que lo haces habitualmente. Cuidado con los suelos deslizantes, muy pulidos o con desniveles. En la cocina coloca los utensilios al alcance de la mano, sobre todo aquella cosa que te permitan cocinar, que a veces la tienes en altillos y cuando cocinas, pues a lo mejor lo vas a hacer con prisa y, bueno, trata de cambiar un poquito la disposición adaptándola a estas circunstancias que tenemos. Tenemos el último punto que es, en el baño coloca una alfombrilla antideslizante dentro y fuera de la bañera o plato de ducha. Si no la tienes, te invito a comprarla o pedir a alguien que haga la compra para ti y hacerlo en un supermercado. Va a ser muy útil. Y estos son los nueve puntos y te había prometido un décimo punto, voy a dejar aquí abajo el ordenador, un décimo punto tal vez para reírnos, pero también para reflexionar. Recordarás que hay un tipo de accidente muy frecuente que se suele dar en navidades en los hogares, ¿no? El clásico accidente por corte de jamón, ¿no? Las personas aquí en España, en Navidad, suelen comprar jamón y tenerlo en casa. Bien, es muy probable que, sabiendo que vas a pasar mucho tiempo en casa, te hayas hecho con un buen jamón también. Y si no lo has hecho, bueno, tienes esta idea. Pero sí, es importante, extrema las precauciones. Lo clásico cortes, cortes en la mano por cortar mal un jamón, que te llevan habitualmente a urgencias en las Navidades, ahora, bueno, son un poquito más delicados, porque entiendo que no querrás pasar por urgencias, puesto que muchas urgencias están colapsadas con el coronavirus, por tanto, querrás evitar la posibilidad de contagio, ¿no? Por tanto, si has comprado un jamón, extrema las precauciones y, por supuesto, disfrútalo, disfrútalo también por mi parte, ¿no? Bien, con esto es todo. Me gustaría saber qué es lo que opinas al respecto. Te espero en los comentarios de abajo. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like o que lo compartas con las personas a las que crees que puede interesar, sobre todo si tienes a personas mayores. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas, porque así puedes recibir información en el momento en el que publique el siguiente vídeo y puedes ser de los primeros en verlo. Y, bueno, con esto creo que es todo. No se me olvida nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!